Aproximadamente tiramos 3 kilos, los últimos datos que tenemos, 3 kilos por persona al año. Si lo vemos macro son 360, 300 millones de kilos al año. En el proceso textil se desperdicia el 12% de las materias primas. La ropa está hecha en 60% en el mundo de plásticos y eso se va a los mantos friáticos, al mar, y eso nos regresa finalmente en la comida. Una de las proyecciones más importantes es que vamos a duplicar la cantidad de ropa a nivel global que compramos al año, pero además la vamos a usar menos veces. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. La charla de hoy es con un emprendedor que decidió investigar e innovar para responder a un problema muy grave y poco considerado, como es el impacto que las industrias textil y de la moda tienen en el agua, el suelo y el aire. Así que recibo con gusto a Eleazar Guevara Postillo, impulsor de un clúster textil con nuevas formas de producción y reciclamiento de telas. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Estamos aquí para contarles un poco lo que hemos aprendido durante estos años sobre reciclaje y, bueno, el impacto que tenemos en la industria como textileros. Como dije antes, la industria textil que tanto ha impulsado el desarrollo de nuestra región es también una de las más contaminantes en todo el mundo. Explícanos por qué. Bueno, pues básicamente porque durante los últimos 60, 70 años no hemos logrado optimizar nuestros procesos textiles. Si bien hemos enfocado, hemos logrado una casi perfección productiva, no hemos logrado optimizar ciertos procesos. Eso ha sido el costo. Ha sido el costo de desaprovechar los recursos. Básicamente lo que hacemos nosotros es el reciclaje y el reciclaje es optimizar entre colores, materiales, diseño, valor agregado, biodiversidad de producto. Eso es lo que se busca. Y por esa razón no existe una... Se ha perdido ese aspecto de no contaminar. Y, bueno, pues tenemos muchos, muchos ejemplos de esto en la zona. Justamente otro problema muy grave es la disposición final de los textiles. La ropa que se desperdicia. ¿Cuántas se tira en México? ¿A dónde va a parar? Y de esa cantidad, ¿cuántas se está reciclando? A menudo me preguntan, ¿dónde puedo reciclar ropa? No tengo hasta el momento una respuesta. ¿Cuáles son, Eleazar, las cifras más preocupantes de esta situación? Bueno, en realidad, si lo vemos globalmente, México no está en una de las peores situaciones. Aproximadamente tiramos 3 kilos, los últimos datos que tenemos, 3 kilos por persona al año. Si lo vemos macro son 360, 300 millones de kilos al año en total. ¿A dónde se van? Bueno, pues se van a los vertederos, la disposición que está física en la Tierra, o se puede ir al agua. Y esa es una de las partes más preocupantes. Por ejemplo, nosotros generamos plásticos, la ropa está hecha en 60% en el mundo de plásticos, y eso se va a los mantos friáticos, al mar, y eso nos regresa finalmente en la comida. Y bueno, ese es uno de los graves problemas que tenemos. El asunto es, no solamente, y quiero recalcar, no solamente la disposición final es la parte importante de esto, sino que también cuando se inicia el proceso, también creamos desechos. El proceso industrial en sí crea desperdicios. Entonces, realmente el ciclo completo de la industria textil es contaminante y tenemos estos problemas. Y bueno, pues personalmente 3 kilos es mucho, pero además hay que agregarle todo lo que la industria tira para poder hacer este, pues el producto final, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que ustedes utilizan y que han diseñado y que han utilizado para aminorar estos efectos adversos? En el proceso textil se desperdicia el 12% de las materias primas. Lo que hacemos en el clúster textil que al inicio mencionabas, estamos en Tlaxcala e incluso trabajamos con empresas de Puebla, recupera este 12% en su mayoría. Y bueno, ¿qué es interesante aquí? Que se ha hecho una especialización de reciclado. Hay especialización en algodón, poliéster, acrílicos, lanas, e incluso de PET. Y esto nos ayuda a hacer este reciclado. ¿Y cómo comienza? Bueno, los desechos que regularmente llegan en trapos, que se recortan, llegan a la zona ya clasificados por tipo de material y por color. Eso es súper importante. Ya les platicaré un poco después. Entonces, estos se meten a máquinas para que los hagan un tipo algodón. Les muestro. Bueno, tenemos un tipo algodón. Luego este se hila, se hace el hilo. Y finalmente se teje. Es el proceso que tenemos. Y ese es el proceso que se genera en general en el reciclado. Es desperdicios, borra, que así le llamamos al tipo algodón, el hilo y luego tejido. Ese es el proceso básico. ¿Qué capacidad de reciclaje tiene? Bueno, pues es impresionante en la zona. Probablemente habrá algunas 20, 30 fábricas, nada más en Tlaxcala. En Puebla probablemente, ahí sí desconozco números, pero yo conozco un par que son enormes. Pero, por ejemplo, aquí la más grande tiene la capacidad de reciclar entre 1.000 y 1.500 toneladas al mes. Esa es una fábrica. O sea, realmente en esta zona, y déjame te digo, a nivel global es un clúster importante de reciclar por la diversidad de técnicas y la diversidad de materiales que se pueden manejar y la cantidad. Y sobre todo, esto es importante, el tipo de productos que se han generado. O sea, no simplemente tener la técnica, sino que realmente ya se encontró un sistema lógico económico para lograr, digamos, este reciclado. Tienes la materia prima, pero necesitas un producto que tiene que salir al mercado y que puedas, pues, mercadear, ¿no? O sea, vender. Entonces, esa es la base, el corazón del reciclado, que al final es vender un producto que tenga mayor valor agregado o al menos igual. ¿Cuál nos dirías que es el producto que mayor éxito ha tenido en el nivel mercado y que proviene justamente de estos procesos de reciclaje? ¿El mayor producto? Bueno, a nivel macro, es el producto más interesante que se ha manejado en la zona y de moda, porque nosotros trabajamos con moda. Son los famosos canguros, son unas como jergas que tienen un gonto. Y ese es un producto de éxito mundial. Pero básicamente, bueno, está muy limitado su uso. Nosotros en Novabori hemos trabajado para desarrollar telas de más amplio uso. Y ese es parte de nuestro trabajo, la innovación en productos reciclados y crear productos que sean utilizables diario. O sea, me refiero en ropa normal. Hemos estado en Fashion Week de México con nuestras telas. Hemos estado en Fashion Week Nueva York. Actualmente estamos trabajando para diseñadores que están constantemente en pasarelas. Entonces, ese es un éxito súper importante para nosotros, porque ya es un reciclado que se usa diario en ropa casual. Pues finalmente tenemos un problema masivo. Esto de 360 millones de toneladas al año no es cualquier cosa. Es un problema enorme. Tenemos que generar una solución masiva y eso es utilizar diario los reciclados. Otro distintivo de su propuesta es que genera, como ya mencionaste, ventajas competitivas. Porque ustedes impulsan la colaboración entre la manufactura, la mercadotecnia, la tecnología, las demandas del mercado, la industria de la moda, para crear una moda sustentable. Dime algo. ¿Una prenda elaborada con hilo reciclado puede volverse a reciclar? ¿Es susceptible de un nuevo reciclaje? Sí, ahí es una respuesta compleja. Básicamente, existen nuevas técnicas que están en el mercado y apenas se están desarrollando. Hay una técnica química. Nuestro trabajo como innovadores es que los productos que creamos puedan reciclarse otra vez. Probablemente no con nuestra técnica, pero químicamente nosotros estamos creando productos que tengan esta tercera recicla, proceso de reciclado. ¿Qué significa eso? Pues significa que utilizamos menos materiales, menos diversidad de materiales. Entre menos productos, menos materiales que utilices, menos materiales diferentes, aumentas la probabilidad de reciclado. La segunda cuestión es que también no usamos más colorantes. Entre menos colores tengas en la misma materia prima, aumentas la probabilidad de reciclado. Ahora, es importante que la colaboración nosotros la vemos a través de la sostenibilidad. Para nosotros el ADN correcto es pensar no colaborador con proveedores, clientes, sino más bien colaborar con las personas, con el planeta, con los negocios, con la prosperidad de las comunidades y al final nuestro objetivo que es generar paz en nuestra zona. Entonces, nuestra colaboración siempre tiene ese enfoque con los tres pilares famosos de la sostenibilidad, más prosperidad y paz. Y esa es la base, más allá de la categorización por sistemas particulares económicos. Por otra parte, con la incursión en el mercado mundial de productos chinos, habitualmente de poca calidad y bajo precio, y esto propicia un consumismo exagerado, ¿crees que es posible impulsar verdaderamente una moda sostenible a gran escala? Quiero decir, ¿la gente ya se fija en la composición de las telas, en la manufactura, de dónde provienen? ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, un poco de experiencia. Cada vez más personas lo hacen. Afortunadamente, hace siete años, cuando comenzamos, no era posible que, no existiera ni siquiera en el mercado, o en las tiendas de ropa, la palabra reciclado. Y ahorita ya empieza a ver. Y también he notado en el mercado cómo va creciendo por las generaciones, las nuevas generaciones, esa hambre de conocer productos que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, sí ha habido un cambio. Ha costado mucho trabajo, porque al inicio, bueno, pues una cosa es que digas, hay que ser sostenibles, hay que reciclar y todo eso. Y otra cosa es que puedas, que lo lleves a la práctica. Entonces, nuestro trabajo durante estos siete años es llevar a la práctica todas esas ideas que tenemos de mejorar el ambiente, tener un producto que sea realmente mercadeable, que se pueda vender y que lo puedan consumir y que pueda estar en el closet de cualquier persona y lo pueda usar cualquier día. Ese es el cambio. Hay ahora sí muchos, muchos trabajamos con diseñadores de moda que ya están abrazando esta idea de sostenibilidad. Y hay, por supuesto, un mercado que se está abriendo, generaciones nuevas, que están, pues, exigiéndole a las empresas que tengan esto. es muy interesante y volviendo a lo que comenté al principio y a partir de tu experiencia, ¿habría alguna recomendación que pudieras dar al consumidor, el consumidor común y corriente acerca de el tipo de producto textil que debe adquirir y por otra parte, ¿cómo debe deshacerse de él? Ok. Complicada, pero vamos a preparar esto. Yo estaba oyendo una entrevista de un biólogo, de la UNAM, y le pedía perdón a las nuevas generaciones por los problemas que había causado su generación. Y, bueno, nosotros sí podemos hacer algo. Lo que podríamos hacer como consumidores, primero, cuando veas la etiqueta, es tratar de que no tengan una composición o muchas mezclas de materiales, como les había mencionado hace un rato. Eso va a ayudar, si bien probablemente la técnica no esté en este momento aquí, pero va a ir modelando a los productores a que vayan produciendo ciertos tipos de mezclas. Y la otra es utilizar pocos colores en la ropa. Yo sé que las impresiones y las nuevas telas que tienen muchos colores son llamativas, pero eso también disminuye la probabilidad de reciclado. Entonces, si queremos tener un consumo más consciente, necesitamos fijarnos en eso. La ropa, pues eventualmente habrá una técnica que se pueda ayudar para reciclarla, pero como consumidores podremos hacer esos cambios y esos van a cambiar la industria y lo está cambiando definitivamente. Yo creo que de las cositas, de las pequeñas cosas que podemos hacer como consumidores, pero son tan simples y puede cambiar toda la industria. O sea, esa pequeña decisión nos cambiará a todos. De alguna manera, hacer valer el poder del consumidor para propiciar que la industria responda al interés creciente de las personas sobre una moda sustentable. ¿Y qué hacemos? Insisto, ¿qué hago con la ropa que ya no me queda, con la ropa que ya usé, con la ropa que se me rompió? ¿Qué hago? Ahorita tenemos un problema grave. El problema viene de hace 60 años. No está preparada la moda en este momento, el diseño para la reciclabilidad. Es un problema grave y lo tenemos en el mundo. Por ejemplo, una de las proyecciones más importantes es que vamos a duplicar la cantidad de ropa a nivel global que compramos al año, pero además la vamos a usar menos veces de aquí a 30 años. Entonces, el problema es esa composición y esos colores hacen que no la reciclemos. El problema, si me traen a mí la ropa, por ejemplo, la clasificación de este tipo de ropa es imposible. no se puede reciclar y ese problema lo tienen cada ciudad, cada país a nivel global. Entonces, por eso es tan importante que el consumidor cambie ese tipo de consumo. En este momento es un problema que no tiene solución. Pues lamentablemente lo tenemos ya encima, pero podemos ir cambiando poco a poco las condiciones, los paradigmas que tenemos para poder empujar hacia una solución ya global. Efectivamente, y también se requiere de un cambio de mentalidad que creo está ya en marcha en el sentido de que cada uno, cada consumidor somos responsables de lo que hacemos, de lo que producimos, de la huella ecológica que vamos dejando, de lo que desechamos, porque no podemos esperar ni soluciones mágicas ni que otros sectores se hagan cargo de la solución total de un problema que nos compete a todos como es el cuidado ambiental. Eleazar, hay muchas otras preguntas que quisiera hacerte, el tiempo nos gana, pero quiero felicitarte por tu iniciativa, por animarte a hacer cosas de manera distinta, con una visión de futuro más amigable con el medio ambiente, con la armonía social, con la paz, en todos tus emprendimientos. Y para despedirnos quiero preguntarte si puedes compartir con el auditorio que el libro estás leyendo. Claro, Miss V. Haven habla de teoría económica y el comportamiento de las personas. Interesante, Tagler es el autor. Muy bien, pues queda ahí la recomendación, como siempre digo, para quien desee abordar este tipo de lectura y agradezco mucho esta charla, este llamado a la reflexión que insisto, debemos atender todos porque el futuro depende de todos. Muchas gracias. Gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like. Gracias. Gracias.